Señora José Martínez, que sé que las mujeres de la red de mujeres artistas de hoy en día hemos venido haciendo una tarea muy, muy grande para que se quise salir adelante y atravesar la transformación social. Señor Martínez lo sabe, toda la belleza y todo lo que hemos recuperado y la fuerza del talento que ha nacido no solamente en las mujeres, sino en los niños de Medellín. Y las niñas que entendieron que el arte y la semilla que nos vivencia en el pueblo humano. Este recorrido vital para nosotras, mujeres artistas, ha sido también una experiencia que nos ha ayudado a comprender y a tomar conciencia que estar en la vida nos exigía algo más. Y hemos venido a la historia de las mujeres que pasaron y haciendo nuestra propia historia. Gracias a él, a quien pidió un fuerte aplauso. Entonces nos están acompañando en este hermoso recetar con las muertas de boca de fuego. Y en eso que se llama, regreso a la caldura, porque somos un imán de amor. Recordarnos en la belleza y también recordarnos que cuando estamos en el sentimiento del amor, estamos confiados. Gracias por estar con nosotras. Gracias por abrir su corazón para recibir hoy la palabra y el sonido del Perín de este gran artista Joao Cristiano Barrera Paga, quien nos está acompañando hoy con su melodía, de su propia inspiración. Así que, bienvenido, iniciamos con nosotros. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Y veremos el pecado de honor, como de ella, a nuestro querido, Santi Martínez, a quien pido que lo recibamos conmigo. Es un poema que conoce a mi hija Margarita, amor ven, amor, que posas en las mojillas, navegas por los océanos como cantar de los héroes. Amor alegre, amor inmortal, hermosa o mía. Yo, un efímero pasajero, disfruto con la gentía viajando de mar en mar. Amor delicado, amor bello, cruza sin tierra, con ecos de alas en medio de los cielos. Mientras mi pecho se estremece más allá de mis vidas, más allá de mis muertes. Este poema se titula Boca Alegre. Pasas con tu boca alegre, se asombran las hojas nuevas de los árboles, se vuelven pálidas, se habla el silencio y ríes. Tu risa, si, tu risa, pone en mi vida la esperanza, un beso de sol, un beso de amor. Pasas con tu boca alegre, boca de espejo, llevas en ella una flor, domesticas una paloma salvaje, igual que mamá, me quita el dolor. Y esta es la última, las cosas breves, no, pero no te dices, canto puro de verano. En la mañana, bien temprano, me adorné del verano, y sabes, le pedía a la luz que envejeciera conmigo, para no mirarla con mis ojos cansados. Las aves silbaban su amor, elevaban su armonía, armonía de colores en llave, con el verano y sus primos. El viento, guardián de sinfonías, suele quedarse con la fantasía de los sueños. Y en la soledad del amor, escucho en las mañanas, que el tesoro de los anhelos, canto puro de verano, canto puro de verano, canto puro de verano. Muchísimas gracias.